Son panorámicas del Cantón Santa Lucía, en San Lorenzo, San Vicente. Tierra donde se llega siguiendo el olor de moliendas. Actividad ancestral para cientos de personas. Justo aquí, encontramos a toda una familia, esperando que el jugo de caña llegue al punto perfecto de cocción, para preparar batidos. Eso lleva un cierto tiempo de unas cuatro horas y media, la perolada. De ahí la lleva uno despacio para ir tanteando, para sacar el caramelo, para sacar los batidos. Exactamente, nos encontramos en el caserío Loma la Cruz. Desde la madrugada, estos peroles están bajo altas temperaturas, con cientos de litros de jugo de caña, que a eso de las 10 de la mañana, se han transformado en miel. Manuel da el visto bueno y le indica a las hermanas Montano que es el momento de comenzar a trabajar los deliciosos batidos de caña. Saca la miel de batido, de ahí lo ponemos en el caite que se llama, y ahí se espera cinco minutos para que se enfríe la miel, para luego hacer el batido. La miel está lista, y estas mujeres proceden a colocarla en moldes que han elaborado, utilizando llantas de vehículo. Como Rosa lo explicó, tienen que batir con paletas de madera y agregarle productos a gusto del cliente. Esto es nuevo, antes, según el relato de ellas, solo se le mezclaban gotas de vainilla, y ya estaban listos. El batido le puede poner maní, tablilla, canela y vainilla, y semilla de pepa también. Así, de esta manera, considerable número de familias, no solo de San Lorenzo, sino de varios municipios del departamento de San Vicente, generan ingresos elaborando con el jugo de caña, atados de dulce, miel de mesa, miel de dedo, y por supuesto, los batidos que en esta ocasión nos tienen aquí. Sí, porque aquí nosotros tenemos tiempo de tener así, estos chacitos así de moler, porque más antes está con bueyes y todo, porque mi suegro tenía bueyes y así molíamos en trapiche, no era motor. Ahora no, y como es de tiempo, así de generación, mi abuelito y ahora mi papá que tiene la molienda. Los batidos de este día llevan leche en polvo y maní, una sabrosura en todo el sentido de la palabra, dulce tradicional, que en esta zona del país se resiste a desaparecer, sin duda, porque es una de las actividades que continúa, dinamizando la economía local. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Gracias por ver el video.